¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si eres pobre te cagas de hambre Soy rico, la suerte es para mí Y yo también yo sé compartir Porque hablo de la muerte Pero mi mano pa' mí me quiere dejar insistir Y si me trago la cago Yo sé cómo lo hago Los ríos con viejo el lago ¿Y sabes, hermano? Porque la calle a mí me enseñó Que los del boys también son pavos Y ahorita te alcanzo Te meto un bachazo Cerro ya tu caso, maldito ganso ¿Sabes, hermano? Que ahorita yo marco pasos Y soy como marco, mala madre pa' mis pasos ¿Sabes, hermano? ¿Por qué soy cobarde? Porque en la calle también me puedo cagar de hambre Recuerda, hermano Que muchas personas quieren columna Pero yo estoy flaquito Soy hueso cual alarma ¡Bien! Ahora la vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, inspirame! ¡Está que quema, está que quema! ¡Ah! ¡Ey! ¡La que está con la mano arriba! ¡Dónde está tu mano para arriba! ¡Dónde está tu mano para arriba! ¡Dónde está tu mano para arriba! ¡Ey! ¡Y se lo damos en un 3! ¡2! ¡1! ¡Siello! Hermano, tú A mí no me causas honor ¡Pero eres déxter! ¡Pero el exterminador! ¡Pero un doctor! ¡Y por eso, hermano! ¡No te guardas ni dolor! ¡Porque te guardas el preto por dentro Su fe en interior! ¡No! ¡El corazón está roto! ¡Porque no soy devoto! ¡Soy la golpe! ¡Dependemos de vos! ¡Sabe, hermano! ¡Del Jesucristo soy devoto! ¡Porque a ti te amo! ¡Pero por dentro yo te voto! ¡Ja! ¡Va al infierno! ¡Esta es tu caverna! ¡Sabe, hermano! ¡Esta es como ciclopedia! ¡Porque muchas personas quieren una carta escrita! ¡Pero tu freestyle es una carta media! ¡Volvete más! ¡Como tu freestyle! ¡Dice, hermano! ¡Que a rapier con este polo tienes style! ¡Recuerda, hermano! ¡Que yo también sé de freestyle! ¡Porque sé dónde estás ahí! ¡Yo también defiende el estilo! ¡Yo a Jesucristo no lo quiero ver! ¡Ayer lo llamé! ¡Y obviamente de este te parte en el área! ¡Comprendí que quito le llores a Jesucristo! ¡Ese huevón nunca escucha todas las plegarias! ¡Tantas veces lo he llamado! ¡Pam, pam! ¡No me lo dio! ¡Pam, por favor! ¡Dámalo! ¡Por favor! ¡Tengo fe! ¡Yo te tengo amor! ¡Te rezo todos los días! ¡No palpitas ya mi corazón! ¡No palpitas ya mi corazón! ¡Faltan dos! ¡Conceso bares! ¡Hasta me caga el host! ¡No! ¡Está robada! ¡Aquí me quiera cagar el host! ¡Tengo tres votos! ¡Pero a mi favor! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vien la contaste! ¡Conceso bares! ¡Tres batallas y mal la cagaste! ¡Desde ya lo he venido! ¡Hay a que matarte! ¡Me siento un viejo día de nido! ¡Pa aconsejarte! ¡Tiempo! ¡Pará guacho! ¡A los dos! ¡Ok! ¡Listo! ¡Una! ¡Tiene su veredito! ¡Una! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa de hecho! ¡No falta aplauso para tres! ¡Ven! ¡Tengo el número! ¡Dos! ¡Uuuu! ¡Aca! ¡Aca!